Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos y para todas. Es una nueva entrega de Unirío TV Noticias, acercándonos ya a lo que es el inminente fin de semana. Como siempre, tenemos toda la información de las áreas pertinentes a cada una de las facultades de nuestra ciudad universitaria. Vamos a comenzar la entrega de hoy con una noticia que tratamos en el día de ayer, tal cual era la jornada de concientización sobre el día de la inocuidad y la calidad de los alimentos. En aquella oportunidad ayer habíamos conversado tanto con alumnos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria como así también con docentes de la misma facultad. Turno ahora de hablar entonces con Cecilia Márquez, quien es la presidenta del Ente de la Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Río Cuarto. Con ella hablamos. Estamos realizando una actividad aquí en la Plaza Central de la Ciudad en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Desde el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental tenemos a cargo lo que es el control y la vigilancia alimentaria de la ciudad de Río Cuarto a través de nuestra Dirección de Bromatología. Y en ese sentido es que todo el año llevamos adelante acciones articuladas con otras instituciones. En este caso nos acompañan el Mercado de Abasto y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a través de distintos proyectos, programas y convenios llevamos adelante tareas de control, de fiscalización, de prevención en distintas áreas que tienen que ver con la prevención en los alimentos. Hoy puntualmente estamos difundiendo todas esas líneas de trabajo y toda esa información a los ciudadanos. Nos acompaña todo el equipo de la Cátedra de Bromatología de la Universidad de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Y estamos, como les digo, acercándole a los ciudadanos información con nuestros folletos, con algunos juegos, con algunas actividades que proponemos en el día de hoy para que, bueno, acercarnos a la comunidad. Actualmente, ¿cuál es el panorama? ¿Se cumple en términos generales con las disposiciones vigentes? ¿Hay muchas infracciones? Bueno, nosotros tenemos permanentemente un esquema de controles que tienen que ver con controles de rutina, controles que se dan previo a cualquier tipo de habilitación de cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la elaboración de alimentos. También llevamos adelante un esquema de vigilancia con toma de muestras de alimentos que hacemos tanto para habilitación de productos como muestras al azar que vamos haciendo en distintos elaboradores de la ciudad para ir monitoreando la calidad de los alimentos. Además, tenemos un esquema también de controles que ingresan por algunas denuncias que ingresan los ciudadanos y se van realizando distintas tareas. En general, trabajamos en conjunto con los directores técnicos de la ciudad que son quienes están a cargo y son los responsables de los distintos establecimientos y se van desarrollando distintas tareas que tienen que ver con elaborar planes de trabajo, planes de acción para que la gente que a lo mejor no está cumpliendo pueda adecuarse a la normativa y en aquellos casos donde la situación amerita en los casos extremos llegamos también a las sanciones y a las clausuras, por supuesto, que son los menos porque siempre trabajamos con un esquema previo preventivo. Ahí estaban entonces los conceptos para finalizar lo que fue la cobertura de UNIC Río TV en la Plaza Roca acerca de lo que era el acto, la jornada de concientización sobre el día de la inocuidad y la calidad de los alimentos. Cambiamos ahora el trayecto de la información, nos vamos hacia lo que es el jardín maternal, rayito de sol de nuestra universidad. Ahora dialogamos con su directora, Silvia Alessi, quien nos comenta acerca de dos propuestas que se están realizando en el mencionado jardín. Uno es un taller para las familias acerca de infancias tempranas, perdón, tiempos sin límites, ese es el nombre, y el segundo es una colecta de material reciclables por el Día Mundial del Medio Ambiente. Escuchamos lo que nos decía Silvia Alessi. Es una charla de límites que la da la licenciada en psicopedagogía, Laura Sosa, y esta es para los padres y madres de toda la institución, no es de una sala particular, sino para toda la institución, jardín maternal. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar estos encuentros? Bien, siempre se responden las necesidades que van planteando las familias. En este caso se habían acercado algunas familias a consultar sobre la temática, y bueno, de ahí surge esta posibilidad de ampliar hacia las demás salas una charla de este tipo. ¿Tienen pensado continuar con este tipo de actividades, con otros temas? Sí, siempre se surge de acuerdo a la necesidad e intereses de las familias, y esta misma charla va a ser ampliada en las redes como una secuencia de información para aquellos que no han podido asistir. Pasando a tu tema, ¿están realizando una colecta en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, así es, la salita de tres años. Ha tomado para sí esta colecta, pero la ha ampliado no solo al jardín, sino a toda la institución universitaria. Y es por eso que hay canastos, recolectores en el jardín, en la puerta del jardín, en el comedor y en la biblioteca. Esto después que lo recolectemos, nos van a cambiar en algunas pinturerías de la ciudad por pinturas, por vanos de pintura. ¿Se están juntando solo tapitas de botellas? Sí, solo tapitas, pero ahora hacia las familias del jardín se ha extendido todo material de desecho, porque van a ser como un taller ampliado a toda la institución con material desechado, reciclado. Turno de hablar ahora de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo habíamos adelantado en ediciones anteriores, la diplomatura en fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales estaba por comenzar. Este 23 de junio próximo inicia uno de los primeros trayectos. Para ello, dialogamos con quien es su docente coordinador, César Quiroga. Lo escuchamos. Nosotros estamos justamente en el momento inicial de la diplomatura. Este viernes 23 de junio, a las 4 de la tarde, tenemos inicialmente un acto inaugural muy breve y damos inicio ya a la cursada de la diplomatura con el primer curso que tiene que ver con la acción colectiva, escenarios heterogéneos e identidades en disputa. Este es el curso fundacional, diríamos, curso inaugural, que también va a sedentar un poco los fundamentos de lo que van a ser los desarrollos curriculares de la diplomatura que recordamos tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales. Entonces, esta primera instancia convoca evidentemente a todos los ya inscriptos e inscriptas a la diplomatura y también se ofrece como curso extracurricular para quienes estén interesados en la temática. Están previstos tres encuentros presenciales y tres virtuales a lo largo ahora de este mes de junio, involucrando también la primera semana de julio. ¿Qué conceptos se van a estar trabajando en este primer encuentro? Bueno, básicamente la idea de acción colectiva como concepto fundamental, como concepto inicial para el desarrollo de nuestra diplomatura, cómo va evolucionando el concepto, qué discusiones teóricas, algunas experiencias también, en el sentido de pensar que un conjunto de personas que se organiza a implementar una acción común, que en general satisface necesidades o busca la reivindicación de derechos propios de los agrupados, pero también es extensiva. Por lo general la acción colectiva la definimos con sentido social y sentido político. Esto es, muchas veces disputa escenarios con el Estado o con otros sistemas a quienes va interpelando para justamente la consecución de derechos y satisfacción de necesidades. Entonces toda esa movilización que se expresa, por ejemplo, en movimientos sociales, en organizaciones, ha sido muy reflexionada, muy estudiada, muy conceptualizada en Latinoamérica fundamentalmente. Ese escenario es el que van a traer los profesores y profesoras responsables del curso, el escenario latinoamericano para debatirlo, para conocerlo, y trabajar la construcción de las identidades, que esto tiene que ver, cómo me voy conformando como sujeto colectivo que se posiciona, por supuesto con adversarios, y que se posiciona también en identidad o en reciprocidad con otros. Bueno, así que la invitación está para profundizar estos temas que, por supuesto, van a estar a cargo de dos profesores. ¿Quiénes son esos docentes? Bueno, hay María Virginia Quiroga y Iván Baggini, son ambos del Departamento de Trabajo Social. Bueno, también extienden tareas en Departamentos de Historia. Y bueno, ellos construyen su especialidad académica alrededor de la sociología, la sociología política, la historia argentina y latinoamericana. Y bueno, ya tienen experiencia en el trabajo en estos temas, así que bueno, hay con muchas expectativas de trabajar con ellos. Bien, toda la información entonces en este primer bloque informativo, breve pausa institucional, los aguardamos para un segundo bloque con más información del campus universitario. Ya volvemos. Unirrio TV, Televisión Universitaria. ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usás el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Bien, retornamos entonces con más información en este segundo bloque de noticias de UNIRRío TV. Lo habíamos dicho también en ediciones anteriores, se habían conformado las nuevas autoridades del Observatorio de Derechos Humanos coordinado por la docente Rosa Catana. Se reunieron esta mañana para avanzar sobre futuras líneas de trabajo y también para ver la convocatoria de nuevas organizaciones al Consejo Consultivo. Escuchamos las palabras de quien es su docente coordinadora, la profesora Rosa Catana. La idea es ir generando una agenda en común, ir viendo otros trabajos que ellos han venido haciendo anteriormente. Es lo que estoy haciendo en esta etapa, reuniéndome con algunas organizaciones que venían participando, algunas me han pedido reuniones, otras las he convocado yo, y poder ir generando un poco un diagnóstico de cómo viene el área de derechos humanos que ellos trabajan y bueno, y planteando algún tipo de agenda. Profesora, también se está realizando una convocatoria desde el Observatorio para integrar el Consejo Consultivo. Claro, dentro de la estructura del Observatorio tiene el Consejo Consultivo que está formado por representantes de las facultades de la universidad, representantes de los gremios y representantes de las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, que es la parte más importante del observatorio, porque es un poco la función el coordinar todos los temas de derechos humanos de la ciudad y región. Así que sí, eso se renueva y ahora hemos lanzado la convocatoria, hay tiempo hasta el 30 de junio para que las organizaciones manden su inscripción. Para ello tienen que mandar por mail al mail del observatorio, que es observatorioddhhunrc.com, con los datos de un titular y un suplente, que serían quienes participen. Y se viene una fecha importante, fecha en la que el observatorio cumple 10 años ya de vida. 10 años, yo estaba en el Consejo Superior como decana en esa época, el domingo 11 de junio se cumplen los 10 años. 10 años que el ex-rector Marcelo Ruiz firmó la resolución de la creación del observatorio. Este observatorio es el único observatorio de derechos humanos en el sur de Córdoba, y creo que a través de esto se va generando una cultura de derechos humanos y que, bueno, que tiene esa relevancia, ¿no? Turno ahora entonces de hablar de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra Casa de Altos Estudios. En ediciones anteriores habíamos comentado la ida a Colombia, precisamente a la Universidad Un Minuto de Dios, de nuestro compañero Gastón Torres. Ahora tenemos en nuestra institución la visita de Jennifer Garza Fuentes, ese es el nombre completo de la docente, quien está haciendo justamente o también una visita, una experiencia de intercambio laboral académico en nuestra Casa de Altos Estudios. Se reunieron ambos con las autoridades de la Secretaría de Cooperación Internacional y por grado de nuestra universidad, vemos el resultado de esa reunión. Vengo de intercambio, soy la directora de investigación de la Universidad Minuto de Dios, que es como equivalente a la Secretaría de Investigación de Ciencia y Tecnología. Vengo a conocer los procesos académicos, los procesos de ciencias, la cultura también, para llevar posibles redes y convenios allá con Uniminuto, que es la universidad que la represento. ¿Y en estos días qué has podido conocer? ¿Con quién has tenido contacto? He trabajado ya con posgrados, con internacionalización, con planeamiento, todo el tema administrativo, de cómo se organiza la universidad. Culturalmente, ayer estuve en danza folclórica, he estado también conociendo la universidad, muy bonita la universidad, el pueblo también ya lo he estado conociendo y el fin de semana también voy a conocer algo de la región por acá alrededor y me faltan algunas reuniones con ciencia y técnica, que es con las que tenemos que ver también las redes de investigación. Justamente, en términos de investigación, que es el área específica, ¿qué cuestiones se pueden destacar? ¿Qué aspectos podrían estar fortaleciendo de manera conjunta entre las dos universidades? Pues hemos ya visto varias, ustedes tienen un tema de, igual que nosotros, por la misión de Uniminuto, nosotros trabajamos hacia la comunidad, con la comunidad, ustedes también, tenemos eso en común. Entonces, la idea es generar procesos de investigación social, tal vez economía solidaria, popular, hemos visto también temas de economía, que se podían enlazar, las revistas y las publicaciones que tienen, la idea es también mirar ese tema de publicaciones conjuntas, invitaciones a congresos, ahorita tenemos un congreso el segundo semestre, un congreso internacional, entonces la idea es que alguien participe, que participen, ven, componencias. Y también hemos visto algunos temas de intercambio, cómo podríamos hacer intercambios, ya sean físicos o virtuales, tanto para las asignaturas como para pasantes de investigación. Y pues no sé, a futuro sería muy chévere trabajar temas de posgrado conjuntos para estudiantes y profesores, que sería muy interesante. Entonces, la idea firme es continuar con esta vinculación. Claro que sí, sí, la idea es seguir con esto, me parece que tenemos muchas cosas en común y que podríamos fácilmente llegar a congeniar en varios temas, no solo de investigación, sino internacionalización también, en la parte de currículo y docencia también, yo creo que tenemos mucho trabajo ahí. La idea era participar en Colombia, en diferentes universidades, en diferentes sedes de Uniminuto, hacer un poco un contacto ahí para ver cómo están trabajando en temas de comunicación. Y cuando llegué allá me encontré, por lo menos en Cundinamarca, que es una provincia mediterránea como Córdoba, con cinco sedes, y tuve la posibilidad de conocer esas cinco sedes y las instalaciones de radio y de televisión que tenía en cada una de ellas. Y bueno, la experiencia es muy buena en lo personal, lo profesional, creo que también en lo institucional, porque ahora tenemos esta posibilidad de justamente juntarnos con las autoridades para ver si está la posibilidad de armar un convenio marco que nos permita hacer cosas en conjunto. Hay mucha potencialidad en Colombia, la gente es muy agradable y tiene muchas ganas de trabajar, entonces por ahí también podemos mezclar esas ganas que también acá tenemos desde la Universidad de Río Cuarto. Así que bueno, estamos muy contentos y ojalá se dé esa posibilidad, estamos con esa ilusión. Decías Jennifer que son muchas las líneas de trabajo y de interés para seguir fortaleciendo esta vinculación. Sí, yo en realidad en la parte nuestra, que somos del canal, la idea mía era trabajar a nivel de la comunicación, pero cuando llegué allá te sorprenden porque te empiezan a hablar de toda la universidad y de todos los proyectos que ellos tienen a nivel de investigación, de extensión, bueno, todo lo que también tenemos nosotros, nos unen los mismos objetivos, ellos trabajan mucho con esto de la proyección social, para nosotros sería extensión, trabajar hacia afuera con la comunidad, entonces bueno, esas son las cosas que nos unen y bueno, ahora la idea justamente es esa, tratar de unirnos y ver qué podemos hacer de ahora en más. Tenemos presente este tema de la internacionalización como una línea que la universidad, una línea política que la universidad ha adherido, entonces bueno, la idea justamente que también desde el canal nosotros en principio poder avanzar en eso colaborativos, como hemos venido haciendo a lo mejor con otras universidades del país, entonces este vendría a ser un salto cualitativo a nivel internacional, ver la posibilidad de poder hacer algo en conjunto desde el canal con Colombia. Ahí estaban entonces los conceptos, tanto de Jennifer como de Gastón, acerca de lo que fue la idea de reunirse justamente en la Secretaría de Postgrado para precisamente potenciar la internalización de la educación superior, tanto de la Universidad de Colombia como nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos ahora a cambiar el ángulo de información y nos vamos hacia lo que es el Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. Con el cambio de autoridades, obviamente, hay nuevas responsabilidades, hay nuevas funciones, hay nuevas líneas de trabajo y hay nuevos proyectos también a cargo de Daniela Fuentes, quien va a ser la coordinadora durante la actual gestión. La escuchamos. Comienza con una propuesta de diálogo que nos parece fundamental dentro del área, repensando qué significa Arte y Cultura dentro de la Secretaría de Extensión. Eso a nosotros nos da cuenta de una posición del Arte y la Cultura. Y la idea es, primero, que Arte y Cultura se vincule aún más con la universidad hacia adentro, con carreras, con facultades, con áreas de la universidad, bienestar, etcétera, dentro mismo de la Secretaría de Extensión. Y que después, o al mismo tiempo, por supuesto, las cosas se dicen una primero y una después, pero suceden al mismo tiempo, que revisemos, afiancemos los vínculos que tenemos con los actores sociales, con organizaciones, con instituciones, para trabajar un tipo de extensión que sea unida y vuelta, que sea algo dialógico, que la universidad esté donde tiene que estar y que a su vez reciba a quienes tiene que recibir, que nos preguntemos con quién nos estamos vinculando, con quienes no. Es como un, más que lineamientos, o son lineamientos, pero un poco más profundos que sacar hoy un programa, decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Primero porque pienso que, primero tengo que dialogar más profundamente con quienes hacen la extensión en la universidad, es decir, venir con una idea, viste por fuera, requiere, bueno, esto no sucede así, las cosas se hacen trabajando. Entonces, en este primer periodo, tuvimos recién una primera reunión con todos los talleristas, con los elencos, vamos a estar juntándonos con cada uno de ellos y, sí, el, digamos, el horizonte es esta posibilidad de que la extensión se pregunte a sí misma, se autocritique y se piense, aún de modo, digamos, curricular, ¿no? Cómo hacemos con la extensión y la posibilidad de transversalizar en la currícula, de problematizarse a sí misma desde la Secretaría de Extensión, eso tiene que ver con la posibilidad, no estoy ahora como para decir, es así y en tal fecha, pero con la posibilidad de trabajar algunos seminarios, algunos, tal vez, trayectos, y todo eso depende de este diálogo primero, yo creo que es así. Bien, llegamos así al final de la presente edición de Unirío TV Noticias de este día jueves. Los aguardamos, como siempre, en el día de mañana con más información de todos los pasillos de nuestro campus universitario local. Los esperamos mañana, entonces, que tengan todos una excelente jornada. Unirío TV Noticias de este día jueves en el día de mañana con más información de todos los pasillos.